Tu cara en la plaza Al doblar la esquina, te oí a cantar Esta casa no es vía, ella misma te extraña Que es lo rico de cosas, pero pobre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia, para donde se fue Ojos tristes y anaves cienos de amor Guardan altos secretos, cual será tu dolor Ah ahah Siento Asia llamando Ah ahah Siento Asia llamando Ah ahah Siento Asia llamando En un campo remoto, en la plena ciudad Y hasta más te sentía, a la orilla del mar Esta casa no es mía, ella misma se extraña Queda un rito de cosas, pero corre en el alma Este misterio que no puedo comprender Que le ha pasado a mi Asia, para donde se fue Ojos tristes y a la vez llenos de amor Guardan altos secretos, cual será tu dolor Ah, siento Asia llamando 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 ¡Gracias! Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste Y ahora pienso solo en verte Como un sueño te me fuiste Y ahora solo pienso en verte Como quisiera tenerte Y amarte toda la vida Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste Y ahora pienso solo en verte Hacia fuiste todo para mí Óyeme hacia, hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste y ahora pienso solo en verte El mar que nos separa, un mar de agua y tiempo Canta el triste lamento que yo siento todavía Hacia, hacia mía Como un sueño te me fuiste y ahora pienso solo en verte Solo queda tu recuerdo del tiempo que aquí vivía Si tú fueras toda mía, todo cambiaría, tanto por cierto Hacia allá vas No me agregres la camisa que voy andando Hacia, 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 siempre en ti pensando Hacia allá vas Mira mis ojos que están llorando Hacia allá vas Yo me voy, yo me voy, yo me voy aunque sea caminando Quiero sentirte junto a mi pecho Hacia allá vas Para entregarme todo en tu lecho Hacia allá vas Como un sueño te me fuiste Hacia allá vas Y solo quedan recuerdos tristes Hacia allá vas Hacia allá vas Hacia allá vas Gracias.